Pero seguíamos hablando de México. Atención, esta noticia dice, última hora, Genaro García Luna, es titular de la Secretaría de Seguridad Pública, asegura que existen audios, vídeos y registros de comunicación que ligan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con narcotraficantes, nada más y nada menos. Señor Magán, esto estamos hablando aquí, que es un titular de la Secretaría de Seguridad Pública, acusando al señor López Obrador de audios, de vídeos y registros de comunicación donde este señor tiene una relación abierta y total con los narcotraficantes, según este señor. Bueno, ahí tienes una justificación más para la nueva normativa judicial, para la ley que han implementado recientemente, esta última semana, en el Parlamento, en la Cámara de Representantes de México, a favor de que los jueces se elijan entre la gente. Anlo tenía 18 leyes por aprobar, de las cuales solamente ha aprobado en este último tramo, porque Anlo deja de ser presidente este sexenio, que lo consideran el peor sexenio, el peor presidente, desde 1935, en función de los datos económicos, lo deja el 30 de septiembre, el 1 de octubre entra la nueva mandataria, la nueva presidenta. Bien, él tenía 18 leyes por aprobar, solamente ha aprobado tres, la más polémica, todas son polémicas, los tres que han aprobado, pero la más polémica es la que contamos, la que contamos me refiero de la justicia popular, lo que ella llama justicia popular. Bien, quizás se pueda entender esa nueva ley con estos datos que acabas de dar, con esta denuncia que tú acabas de dar, aparte de otras muchas, pero con esta denuncia que acabas de tú mencionar en estos momentos.